Tengo un mensaje para ti, Pablito Iglesias. Vaya, vaya. Así que ahora, ese candidato socialista con el que quieras pactar en Madrid para que tu patrocinada, Manuela Carmena, la magistrada Liberetarras, la magistrada o exmagistrada que quiere dejar las cárceles vacías, la señora Manuela Carmena, pues bien, resulta que tú de Antonio y Miguel Carmona, del que ahora necesitas sus nubes de concejales, para ti hace poco más de un año, era un tonto y un subnormal. Sí, Pablo Iglesias. No, no te escondas, Pablo Iglesias. Eso es lo que era para ti hace un año y dos meses, Antonio y Miguel Carmona, tonto y subnormal. Tonto y subnormal. Es lo que tú decías. Pero claro, ha pasado un año y pico, Podemos es lo que es, los que van a ganar, pues ya son de se conforman eso, con saltar el Palacio de Cibeles, y claro, ahora el tonto y subnormal es el que te va a apoyar, ¿no? Y conociendo a Antonio y Miguel Carmona, me temo que te apoyará. Pero yo le reproduciría al señor Antonio y Miguel Carmona tus declaraciones. Tonto y subnormal. Esta es la nueva política, ¿eh? Esto es la gente que viene a hacer nueva política. A insulto limpio. A estos tíos los dejas un fusil y a todos los que no son de su ideología nos hacen, vamos, nos pasan a cuchillo y acabamos como en el año treinta y tantos. Enterrados en paragüeyos. Y si no el tiempo. Y si no el tiempo.